Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica tu Samsung Galaxy Tab A8. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí más abajo abrimos la pestaña Administración General y luego aquí pulsamos la opción Restablecer y pulsamos aquí Restablecer valores de fábrica, confirmamos aquí, luego pulsamos Eliminar todo y esperamos. Y como ves, el proceso de restacionamiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!